Una vez le confesé Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor él me dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor él me dirá Vivo solo por tu amor Y así suena puro póker de reina Una vez le confesé mi amor recuerdo bien Entonces él me dijo que me amaba a mí también Y ahora que lo vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor él me dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor No, 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 no